Muy buenas Incorporad y seguimos con Final Fantasy 9, Sechador 29 como bien sabéis y estamos en el Red Rose, antes de empezar un... tenemos que ir a Castilla y Alexandria, ¿vale? Básicamente a salvar a Garnet, por si no lo recordáis y bueno, tengo aquí todo bien equipado parece ser, consejito ahora que podéis, debería de haberme activado antiveneno, vale nos activamos antiveneno, nos hará falta, en esta parte no va a ser muy larga porque nos vamos a enfrentar a un jefe opcional que seguramente me requiera más de un intento y debería guardar aquí también, ya guardado así que seguramente tendremos que volver a este punto y repetir todo lo demás, aunque no sé si se podría guardar más adelante. Y poco más. A ver, hola, ¿qué tal? Vale, lo que íbamos a hacer es usar el mecanismo del que usan los magos negros para volver al castillo. Bibi, ¿quiero deciros algo? Bibi... Voy en tu rescate. ¿Se imagináis que ahora vuelven a Cleira, eh? Sería super troll. A ver... A escapar. ¿Lo dices en serio? No podemos quedarnos aquí cruzados de brazos. Si tú lo dices... ¡Eso es! ¡Eso es! Vale, tenemos que ir izquierda a derecha. Pulsa izquierda a derecha para hacer que se me avance. No, el otro. Vale, como veis, cuando va hacia la derecha, lo damos a la derecha, cuando va hacia la izquierda. Sencillo. Ah, vale, aquí el otro. Porque todavía estaba yendo hacia la izquierda. Ok. Ahí. Vale, más o menos vamos bien. ¿Pero por qué el otro? Porque le he dado cuando estaba medio parado. Vale. Ya nos queda poco. Vale. Vale, vamos. La gente no se da un fuerte a las guardias. Debería estar casi. Ahí estamos. Pues hemos llegado. ¡A rescatelo, princesa! Vale, ahora encontramos a Steiner. Nos vamos encontrando a guardias alexandrinas. Y bueno, vamos a equiparse, ¿vale? No tengo sable de hielo. ¡Hostias! Bueno, vamos a conseguir un sable de hielo. No se precipitéis, ¿vale? No me insultéis todavía. Vamos a conseguir un sable de hielo en esta parte. Lo malo es que no voy a tener la potencia del sable de hielo para el combate occidental. Una pena. Pero bueno, vamos a conseguir un sable de hielo en un cofre de esta parte, ¿vale? Así que no lo he conseguido. Lo siento. Podéis robárselo a Beatrix, si queréis. Ya os lo dije. Lo siento. Vale, no me he acordado. A ver, fuerza 26. Yo creo que la barbuta es lo mejor. A ver, los guantes de Thor... Me dan matar demonios y efecto extra. Pero esto me sube la potencia del daño. Y me dan algo para yo ponerle este. Magia no quiero. Defensa física. Pues defensa física al máximo. Y ahora aquí... Aquí les ha ido con todo lo equipado. Y eso es una putada. Con la botella de caza me sube el ataque. Esto me la sube un huevo. No vale, la magia, vale. Pero estaba mirando otra cosa. Fuerza. Son las de titán. La brilla de cristal también me da fuerza. La bufanda amarilla también me da más fuerza. Pues creo que os voy a poner la bufanda amarilla. Vale. Y a este tenerlo desequipado, ¿vale? No hace falta tenerlo equipado, así que... Vamos a continuar. Veis, ahí vienen las guardias y nos tenemos que enfrentar a ellas sí o sí. Son las mismas que nos enfrentamos con Cleira, ¿eh? Tan 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 tatatatatán. Pues nada. Uff, parecen más grandes. Pues... Steiner y Markus. Que estas dos, por alguna razón. Buuuuum... Joder. Tres golpes. No tiene sentido que hagas magias. No lo tiene, no lo tiene. No hay nada hacia la izquierda, así que podéis directamente subir por la escalera, ¿vale? Simple consejo, voy a darle a la velocidad con vuestro permiso. Buah, vale, pues que muera, tío, me da igual, la verdad. Ya sabéis que comparte estadísticas con otro personaje, pero bueno, realmente lo subimos ya un poco y poco más, no voy a gastar con las de feria a los tontos aquí, porque va aquí. Vale, vamos a intentar subir, me dan un huevo de experiencia las guerreras estas, ¿eh? Ah, no, no, es por aquí, es por allí, déjame, guardia de mierda, ahí ya te quedas, te ves pistado subiendo por la escalera. Dios mío de mi vida, qué más intrigante soy. Vamos por aquí, somos los reyes del escapismo, tío. Esta zona nunca la recuerdo, ¡PRINCESA! Yo era la voz que maldita recicatara a mi compadre, y la princesa, mmm, ¿qué ocurre? Wow, what a... what a twist, tú, ¿qué haces, qué diablos haces aquí? Hola, sargento, oye, ¿estamos en la Alexandria? No tengo tiempo de contestar tus tontas preguntas, debemos salir de estas mazmorras de Alexandria cuanto antes y rescatar a la princesa. Gracias por el dato, capitán, a buscar a Daga, pues. Siempre me dejan atrás, panda de meñacos. No vienes, Steiner, ¿no te importa que maten a Daga? ¡Que maten a la princesa! ¡No digas tan veces, Bribón! ¡Es cierto, señor! La reina Brain haya dicho que cuando vuelva a Alexandria matará a Daga. La hoy de la Red Rose. ¿Estás seguro, Don Vivi? ¡Claro que sí! ¡Tenemos apenas 30 minutos para encontrar a la Daga! Esto lo deberían de contar, pero bueno, para hacerlo más realístico, pues mira... Más realístico, no realista, realístico. ¡Marcus! ¡Déjamela a mí! Prefierad a guardias. ¡Ahí se quedáis! ¡Gracias, colega! Ahora iré al mozque maldito a rescatar a compadre Blanc. Vale, tú ocúpate de Blanc y nosotros iremos a por Daga. Todo tranquilo. ¡Déjamela a salir! Vale, vamos... Están equipados, ¿vale? Pero vamos a equipar en un momento... Eh... Antiveneno. Vale, está equipado por aquí. Este lo tiene equipado también. Este también. ¿Y ella? Ella no. Vale, pues en vez de antiveneno. Vale. Antes que nada, la batalla contra este señor es opcional. ¿Por qué lo digo otra vez? Pues porque nos lo podemos contra también opcionalmente. Podemos combatir también en otro momento de la aventura. Mucho más adelante contra él. Y no habrá límite de tiempo. En este momento tiene 22.000 de vida y las guías nos recomiendan que nos enfrentemos a él. Porque es bastante fuerte, nos hace con un ataque 500 de daño. ¿Vale? Para que mirad la vida que tenemos. Más o menos batería vivido un ataque prácticamente. Y con otro hace 350 a cada uno. Es una batería complicada y no sé si en 30 minutos nos dará tiempo de hacerla. El objetivo es... Ya lo veréis. No voy a decir más y vamos a jugar y vamos a intentarlo la primera vez. El objetivo es el objeto que nos da, que es una barbaridad. Vale, que me acerco sin querer, ¿vale? He dado la velocidad porque, para que, vamos a ver otra vez esto. Vale. Bueno, podemos activar la velocidad y los cronometros no se ven afectados. Porque básicamente tenemos que recorrer el castillo de Alexandria, ¿vale? Y mientras antes lo que recorremos, más prisa nos podemos dar con Dantarian. Así que todos estos combates los podemos ir dándolo velocidad y va a ser mejor. A ver, por aquí... Vale. Por aquí creo que te encuentras gente del Valleon Pluto, así que vamos a mirarlo de paso. Aunque si no nos da tiempo de Dantarian, pues no nos da tiempo. Creo que si no lo hacéis en tiempo es Game Over y ya está, ¿vale? Por si alguien se lo pregunta. Eh. Al Red Rose, creo que aún no ha llegado al castillo. Que la princesa está en peligro, no puede ser. ¡Ah! Un momento. Creo que he oído a Toni-Song en la cova de la reina. Aquí nos dan la pista de que tenemos que ir a la cova de la reina. Esta tía es ciega. Esa tía también es ciega. Estas no. Vale. Este combate creo que no lo tenemos que comer. Y ahora... Vale, venga. Tiempo de carga a mi. Vale. Quitamos un huevo como podéis ver. A ver. ¿En serio? ¿En serio? Nos ha atacado dos y nada más que... ¡Dios! Está muy mal hecho la verdad. ¡TRANCE! Pues vale. Total, el combate contra Dantarian hay que robar, así que... Y los combates y los ataques físicos son museles. También os lo digo como dato. A ver, ¿qué dicen estos? ¿Que lo arruine con los cierre gemas? Habla de las gemas ancestrales, viejos manuscritos que he visto se refieren a los fragmentos. A los gemas ancestrales se les llama fragmentos, porque en la antigüedad formaban parte de una gema única. La gema fue fraccionada y, según dicen, fue un fragmento de Alessandria, otro en Lindblom y otro en Cleira. Lindblom. En un antiguo libro que he leído decía que el fuego violeta del alcomo de la reina encierra un secreto. Vale, este es el tipo, antes de combatir contra el vamos a curar nuestros PM, porque ya sabéis que tenemos que atacar con PM, aunque era muy importante, porque no lo vamos a atacar físicamente y tal. Bueno, Steiner no lo tiene puesto, pero bueno. Venga. Alguien te habla. Si confías en tu propia fuerza puedes desafiarme. ¡Te desafío! Y este es Dantalean. Dantalean es una referencia a la biblioteca de los ancianos de Final Fantasy 5, donde nos enfrentábamos a libros o monstruos que salían de libros. Esto es igual, tenemos que atacarle hasta que salga de su caparazón. Este es el jefe, pero realmente el monstruo débil a nuestros ataques está dentro y le tenemos que hacer como 150 de vida. Hay que tener cuidado con sus ataques. Y le podéis robar un ether, un elixir, un tenedor de plata y una malla demoníaca. Bueno, dicho esto, vamos a atacar. Hay que atacar, vale. Vale, esto va a ser complicado, vamos a hacer viento de reis, ya han matado a Jitan. Vamos a hacer una cola de fénix. Debería haberme puesto en la fila atrás. En el descrito se irá abriendo por cada objeto, por cada cosa que usemos. Hemos usado la cola de ferix con steiner, ¿verdad? Vale. Ultra poción. Golpe de canto, 1170, creo que lo vamos a poner con este tipo. Es que debería haberme puesto la fila atrás, si no me acordaba. Cambio, cambio. Vale, 645 aún así. Vale, ultra poción, steiner. Voy a hacerle la ultra poción a steiner para que aguante, porque a mi viene a aguantar a un golpe de esos. Vale. No, no, no. Tio. Solmente de papel, otra vez. Vivid. Vale. Estoy perdiendo mucho tiempo con esto. Condena, vale. Este hace una cuenta atrás y te mata basicamente. Vale. Escola de fénix. Alli ta. Vale. Otra vez tormenta de papel, quillo, que me estas comentando, por dios, no voy a poder contra el, si espabea todo el rato es tormenta de papel, no puedo contra el, si espabea todo el rato es habilidad, no puedo contra el, pues nada, no vamos a poder combatir contra el ahora mismo, así que, voy a mirar a donde me deja el continuar, lo siento, lo tenia todo apuntado, pero me da mucho coraje no poder hacermelo ahora, en otras partidas iba más chetado para este momento y si que podía con el, pero tenia el nivel 20 y pico por aquí ya, ahora mismo creo que no he llegado a ese nivel, vamos a darle a continuar a ver donde me han dejado, vale guay, tenia más nivel, yo tenia más nivel cuando me enfrenté a ellos por primera vez la verdad, pero bueno, pues nada, entonces voy a ponerme a hablar con la gente y tal, a ver que me dicen, porque tenéis tiempo de sobra, he descubierto un antiguo manuscrito sobre este castillo, pero no se a que se refiere cuando habla de una luz violeta, la princesa esta de vuelta, la princesa Garron, ha de estar en la alcoba o en la de la reina, he oido que decir que en la alcoba de la reina hay un mecanismo oculto, todos me dicen lo mismo, sutil, sutil el videojuego, es como lo que estoy grabando con pocaramero, son muy sutiles, vale, todos los combates contra estas pibas, vais a verlo a velocidad rápida, vale, porque pa que, sabéis lo contigo, perdonad lo de Dantarian, vale, creía que si que podría con él, pero cuando he visto que me quita tanto, he dicho, noooope, noooope, no puede ser, no hay ningún objeto por aquí, pero a lo mismo modo nos encontramos personas y nos cuentan cosillas y tal, yo nunca me paré a hacer esto y me gustaría pasarme ahora, la verdad, hola, la cuarta de su majestad esta en el segundo piso, el plato preferido de su majestad es la fritada de murciélago cebrado, wow, el plato preferido de la princesa es el plum cake de color de rosa, os traeré muy finitos y quedaréis primorosos, dios miedo mi vida tío, está como una regadera los señores cocineros, hola, que tal, who are you, a ver, how are you, mejor dicho, who are you, que meros, how are you, es como estas, ¿veis mi dominio del idioma ingles? no se como no, me he contratado nunca para, como traductor de doblaje ingles, a ver, por aquí a la derecha habrá algo, por aquí estaba lo del teatro, que no hay nada ahora, está guapo el diseño, no lo había visto nunca, me he enfrentado a una sin querer, querer, querer... vale, alcoba está por donde salió, por donde salía garnet cuando la seguíamos con gitang y tal, al principio del juego, pues por esa dirección está alcoba, simplemente, pero la voy a tener por aquí, porque aquí es donde está el trono, el trono cuando... veo que este es el trono, ¿este es el trono siempre? o es el trono para los... para ver el espectáculo y tal, es que no lo sé, vale, por aquí a la derecha a ver que hay, hombre, hola, esta es la habitación de la princesa, la capa de la reina está a la derecha de este cuarto, por aquí no hay nada, tío, por que todos tienen la misma cara, tío, los del batallón, por dios, sois muy creepys, por aquí creo que no había nada, pero bueno, nosotros miramos y ya está, como veis, todavía me sobran 23 minutos, no te das tiempo de sobra, podría haber puesto 10 minutos y hubiera dado lo mismo, vale, está cerrado, ¿veis? no me dejan pasar para allá, hay que ir hacia el centro, venga, vamos, el entro me has aprendido, también tiene que aprender Toxic, ¿no? o yo lo aprendí, a ver, ¿ha aprendido Toxic ya? ah pues, bastón de roble que te crío, pues nada, ¿dónde está la daga? vale, como veis, sutil, la lámpara, vale, no nos han dicho nada de las luces violetas ni nada de eso, que luz más rara dan estas velas, nos tocarlas, que sorpresa, vale, aquí está el sable de hielo, ahora mismo lo vamos a conseguir, esos dos cofres, pues eso, vale, vale, en serio, no tengo nada, espérate un momento, ahí, ahí, y ya está, tienda de lona, y sable de hielo, te voy a esperar otra vez, a que se de la vuelta, tío, me hacéis sufrir más de lo debido, bueno, vamos a ponerlo en sable de hielo, porque mete en estado congelado, lo cual tampoco también es una burrada, y encima esto tiene 11 más de daño, 11, pero bueno, no sé hasta qué punto, ahora mismo me conviene mucho curarme y atacar a la vez, creo, así que lo voy a dejar, bajemos por esta interminable escalera, esta parte no va a durar mucho más, como lo veis, va a ser una parte cortita, en la siguiente habrá muuuuuchas cosas que hablar, pero muchas, me río malévolamente por ello, ahora que tenéis vídeos cada dos días, ya no se podéis quejar de que esta parte sea más cortita, aparte, por aquí abajo está la trampa, que todavía está activada, no sé cómo la sacan los de ahí entonces, bueno, si era exacto, pero ahí lo volverían a activar, lo cual no tiene ningún sentido, bueno, a lo mejor viniera gente de treno, pero la forma de capturar ya está, aquellos son, son y son, hola, acá has venido, pífate, siempre estorbando, verás lo que es bueno, páfate, pues nada, bueno, ahora os resultarán las técnicas que hacen estos dos, os resultarán, a lo mejor, algo conocidas, y vamos a robarles, porque tienen una bala estrellada, tienen, un teledor de pla, no perdón, me he equivocado, tienen bala estrella de partisano, son, eso es son, y coraza de mitrilo, y braza de mitrilo, lo tiene Tom, así que vamos a robarles, coraza de mitrilo, guay, eso lo quería, joder meteo a Tom, vale, esto, básicamente hacen como una especie de meteo dual, vale, mini meteo, se dan, se apoyan uno al otro para atacar, básicamente, y como veis su ataque es bastante tocho, vale, no quita poco precisamente, pero, si se muere, no se que pasaba si se muria uno la verdad, creo que escapaba el otro, no me acuerdo, no lo tengo apuntado, pero y tan, ya me esta fallando el robar, asi que, es lo importante, pues nada, vale, objeto, pocion, a vivir, que asco, de verdad, vale, vale, venga, no has podido robar nada, guau, ay dios, voy a atacar con, steiner en el siguiente turno, para, curarme, venga, por dios, venga, pocion, vale, voy a tocar, voy a curar a steiner, coño, es que me toca muchas pelotas, de verdad, me las toca mucho, les gusta, tocármelas, la verdad, le da placer tocarme las bolas, no te creo, pario, roba ya, ladron de mierda, joder, me meted otra vez, wow, esto va a ser una escabachina, buas, es un combate muy fácil, si vas a tope, pero, lo de siempre, no? lo de siempre, es que no hay mas que decir que lo de siempre, pero bueno, voy a usar viento de res, porque, no puedo, con esto tengo que robar, vale, Eter, Afreiha, y dragón, ya se que se te ha acabado el limite, no has podido robar nada, es que me cago en la puta, de verdad, Fulgor, buas, he dado defensa? joder, para matarme, he dado defensa, sabes? me cago en la puta madre, mini Fulgor, pues vale, se lo hace a uno, al menos el mini Fulgor, y me mata? uff, asi eh, te me ha dejado lo, vale, otra pocion, me hubiera cabreado mucho, perder esa otra pocion, la verdad, me cago en la puta madre, a ver, viento de res, por lo facil que es este combate, pero, si no puedo robar, vale, gracias, vamos a por el otro ahora, no voy a matar, a uno de los dos, vaya a ser que se vaya, y me voy a cabrear mucho, si se va, vale, este es el importante, el otro era un elixir, puede ser? no, el otro es un partisano, que es el alma que lleva ya, Freija, creo, no? como hacer un meteo otra vez, tío, lo puede destrozar, vale, ha robado a los dos a la vez? no puede ser, no puede ser verdad esto, vale, pues nada, bueno, vais a sufrir, mi ira, vais a sufrir mi ira, chavales, no, mas conviene no meter en limite, no meter en trance a, a Chitango, vengamos, vengamos, joder de meteo, vale, joder de meteo, muy bien, perdonad, 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 vale, tiene 3000 de vida Tom, y 5000 Son, nosotros estamos atacando a Son, que es el que más vida tiene, va a atacar a Tom, aunque más o menos, tampoco, tampoco va a pasar nada, si atacáis al otro, vale? a ver, si atacamos al nota, que esta haciendo el ataque, lo podria haber hecho antes, tio, con Bibi, ese no los mataba, vale, y si ahora ataca a Son, le anulo el poder tambien? bueno, si, vale, pues ahora os es, interesante, no lo sabia, pues vale, vale, si nos cargamos a uno, se van al carajo todos, no? los dos, guay, 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 pues si, son una referencia a Palong y Porn de Final Fantasy IV, porque, tambien usaban sus poderes para darle fuerzas a los otros, gracias, no veis que es inútil, pífate, ya hemos terminado con la princesa, páfate, está vacía, pífate, está vacía, páfate, garnet, vamos, despierta, daga, al fin te encuentro y, daga, princesa, ha sido culpa mía, no tengo perdón de Dios, no me merezco llevarme soldado, no merezco vivir, parece que aún no ha dado el último suspiro, lo sé, freija, salgamos de aquí lo antes posible, daga, te pondrás bien, ya verás, secuencia en tiempo actual, amistad, je, marcus no? si, uff, estoy exopalvo de tanto correr sin parar, pero nada es descansar, Blanc me necesita, ah, fuerza, marcus, arriba, ay, pues nada, vamos a dejar aquí, 30 minutos justos, Moshu, acaba de recibir la carta, Kupo, Kupo, la leemos juntos, Kupo, venga, carta de Kupo para Moshu, Kupo era el primer moguro que nos encontraba en Alessandria, pero que diablos está pasando, el pueblo está lleno de soldados correteando de aquí para allá, aprobado, si te ocurren rumores de que la princesa Garnet no ha vuelto a Alessandria, Kupo, se ve que la princesa escapó de casa porque desconfiaba de la reina Brain, Kupo, hay que pasar a la reina Brain y la princesa Garnet, Kupo, que sabe, que tendrán en la cabeza los nobles, Kupo, ¿Quieres enviarme algo? no, vale, pues nada de corporeos lo vamos a dejar aquí, espero que os haya gustado, este episodio, el siguiente va a estar lleno de muchas cosas, de mucha, mucha historia, mucha, mucha historia, lo perdonad lo de Dantarian, soy bastante patético, y poco más, nos vemos en el siguiente episodio, y hasta la próxima. ¡Gracias!